Frío y albergues. Durante la temporada de invierno se avecinan cambios de temperatura muy extremos. Esto genera que las personas empiecen a padecer diferentes tipos de enfermedades. Habitualmente con el frío se acrecentan los dolores de tipo articular, puede resecarse mucho la piel, inclusive puede haber un aumento en el número de pacientes con procesos cardíacos o infartos y obviamente lo que principalmente se afecta es el órgano de choque, que es la vía respiratoria. Aumentan los cuadros de bronquitis y de neumonías, pero también los pacientes con asma por ser hiperreactores bronquiales durante los cambios bruscos de temperatura pueden tener crisis de asma. Esto hay que tratar de prevenirlo, sobre todo ahora que los niños reingresan a la escuela, checando bien si hay cambios de horario con la SEP y llevando a nuestros niños bien abrigados por la mañana. Evidentemente que los gobiernos implementan acciones para evitar que nuestros hermanos en situaciones de calle puedan padecer también los efectos de estos fríos extremos. Es importante solidarizarnos con ellos y tratar de ayudar. Eventualmente no es la forma de tratar de fondo el problema, pero es una tabla de salvación para muchos de ellos que no encuentran otro refugio más que los albergues. Ahí mismo en los albergues hay que cuidar, evitar los contagios, porque muchas de estas personas ya traen cuadros infecciosos y pueden llegar a ocasionar epidemias. Hay que cuidar la salud en invierno, abrigarnos muy bien y solidarizarnos con los demás. Para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.